En el desierto el sol brillante, magia en el aire flotante Pirámides nos guían firme, hijo de oro siempre libre Por el Nilo navegamos, entre misterios y encantos Suenan tambores, gigantes, el corazón late constante Sueños de mil y una noches, cada paso llena los broches Aventuras sin final, hijo de oro es ideal Oasis escondidos, hallamos historias nuevas Contamos, aladino y de lámpara brilla Nuestras metas siempre en la mira Faraones observan, en la arena historias conservan Viajes llenos de secretos, hijo de oro es nunca discretos Sueños de mil y una noches, cada paso llena los broches Aventuras sin final, hijo de oro es ideal Por el Nilo navegamos, entre misterios y encantos Suenan tambores, suenan tambores, gigantes, el corazón late constante Sueños de mil y una noches, cada paso llena los broches Aventuras sin final, hijo de oro es ideal